¡Hola, hola, 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 morita, ¿cómo estamos? Espero que todos seamos... ¡Vay, muy bien! ¡El de hoy, father, en Human Fall con Morita! ¡Morita! ¡Hola! ¡Ay, me caí! ¿Qué pasó, Morita? ¿Por qué te caes? Es que, es que yo te digo que a veces eres una niña rata. A veces eres una niña rata, chicos. El día de hoy estamos pasándonos un mapa de Human Fall. Y vamos a ver qué tal nos va. ¡Morita, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Súper, Morita! ¡Tú puedes! ¡Gérate que estoy llegando! ¡Se me ha petado! ¡Se me ha... es porque entre otra persona mira es que chicos estamos en un mapa donde mucha gente entra porque quieren ser nuestros amigos y yo no te estoy escuchando nada yo estoy escuchando ya estoy pasando eso ya estoy a punto de ver morita no me salta el muñequito no morita si tiene que saltar pero tú eres la tonta casi que no llego por acá morita espérate espérate estoy tratando de ir espérame ya tengo mucho miedo morita ahora sí salto ahora sí pero que es difícil morita tienes que saltar en en el borde no puede saltar atrás en el borde pero si eso dice llegué al check point mátate 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 tú muérete morita no quiero voy a llegar a ese ti bueno pues yo voy avanzando mientras tanto mira se va complicando la diferencia hay que tonto que soy que no puedo llegar vamos y luego acá tienes que subir acá que te voy a denunciar por eso me suéltame 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 suéltamela leal yo soy bueno mira como estoy mira como estoy ya no entiendo mi forma no no pero no suéltame suéltame pero que no sueltes que no pero por qué no me sueltas morita ya está esa 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 pero gracias por soltarme no muy amable usted ya hay que tontos que por acá podemos entrar morita mira somos muy fracasados pero no no como ya sabe que 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 perdón vale la verdad que pues que es complicado que es complicado 20 el porque no te agarres que solamente que subir que ya subí vamos, vamos, vamos ¿y a dónde debemos ir? acá, acá, acá aquí, aquí, aquí y luego hay que agarrar esas dos hogas mira, mira, mira ah, mi brazo se queda atorado ahí agarra la otra soga, bonita agarra la otra soga pero espérate que no puedo subir vamos bonita vamos bonita, que si se puede mira, mira, mira ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy va, ahí quedo con la soga tienes que agarrarla ahí estoy, ahí estoy y tenemos que no sé qué hacer no sé qué hacer y ahora, ah, creo que tenemos que subir ahí, ¿sabes? ¿a dónde? aquí, aquí, adelante ay, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no me lo puedo creer mira, mira, mira yo te desinfrazo a ver, tú dices que llego o no llego tú dices que llego o no llego no llego ahí vamos me suelto ¿a dónde? llega bonita, bonita bonita ¿a dónde llegaste? ¿a dónde llegaste? estoy acá estoy acá estoy acá, abajo del coso este pero que no puedo no puedes pero me caigo todo el rato ya no quiero jugar esto estoy subiendo, morita estoy arriba, morita estoy arriba estoy arriba, morita estoy arriba estoy aquí ¿ahora qué hago? no sé qué hacer luego ¿de qué? ¿de qué hablas? que yo soy por acá adelante mira, mira, mira eso está complicado eso está complicado, morita hay que hacer otro parkour con la soga, morita no me lo juro a ver, yo te llevo vamos me agarré de la soga ahí estoy me agarré me agarré vamos ya estoy en la soga, ya estoy en la soga vas a sentir, timo, dime tienes que ir, es el frente, es el frente tengo que impulsarme hasta allá al frente sí, sí, sí tienes que ir, eso, sí, sí, sí yo me tengo que impulsar por acá otro lado otro lado con otra soga vamos, morita tú puedes, tú puedes y vamos no morita, ya matate ya matate ya matate ya morita, ya matate que yo ya llegué yo ya llegué tú hazlo, tú hazlo qué te pedes ya estoy llegando, ya estoy llegando ya estoy llegando hay morita donde estoy hay morita donde estoy hay morita donde estoy a ver, voy hay morita donde estoy hay morita donde estoy me estoy pasando el ma... no ¿dónde están? me caí, soy un tonto cuatro el tipo no me dejó acá estamos cuatro cuatro ¿qué sigue después del cuatro? ¡sico! ¡sico! ¡Naros! llegué morita he llegado no, ya no quiero jugar he llegado morita he llegado no me lo puedo creer morita estoy acá estoy acá morita no me lo puedo creer ay me enredé te voy a soltar en ese tubo ¡ay! me apetearon ¡Naros! ¡Nooo! ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿eso? acabo de pararme en un palo y eso me mira para donde me trajo mira para donde me trajo no lo entiendo morita ni yo lo entiendo ¡Nooo! vamos morita vamos morita que sí se puede ¡Vamos! ya no quiero uno ya no quiero dos ¡no no 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 no! que soy un tonto que soy un tonto ¿por qué? ¿qué hiciste? salte mal salte mal ya me cayó salte mal y perdiste todo lo que habías avanzado no porque estoy aquí colgado pero no sé cómo Que si se como Que si se como Vamos Que si se puede Pero por que salga un duble Cosa fea, no salga un duble Llegué Llegate Muy bien, Timo eres el mejor Ya lo sé, bonita Mira, mira Yo voy a llegar, y llegué ¡Suéltame, bonita! Chepoin, chepoin, chepoin Tú guarda, morita, tú guarda Mira eso Ay, ahora tengo que colgarme en una soga Después de la soga tengo que colgarme A esto Pero, ¿qué ca... pero por qué? Morita, todavía no llego Pero todavía no llego Morita, te vas a pasar antes Dale Vamos, vamos, ahí, ahí No, te dije que no llegaba Eres un tonto Pero no te sabes tirar Te tiras cuando el palo viene hacia acá, morita ¿Qué es eso? Mira, mira Te voy a enseñar, morita Te voy a enseñar cómo se hace esto ¡No, no, no! Eso te pasa por quererme agarrar Eso te pasa por quererme agarrar ¡Cállate! Vamos 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 ¡Lo tengo! Mira, agarrate Agarrate Mi, mi, suelto, 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 suelto ¡Ay, no! ¡Que no salta! Bueno, nos vemos ¿Y ahora qué? Ahora tienes que llegar al otro lado Ah, pero tengo que impulsarme Mira, mira, mira ¡No! ¡No! Tienes que agarrarte ¡Ven, ven, ven, ven! Agárrate de mi, agárrate de mi mano ¡Agárrate de mi mano! Bonita, agárrate de tú ¡Agarrate de mi mano! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Uno, dos, dos ¡Ahí! ¡Atra vez, ¡altra vez! ¡Se puede! ¿Se puede? ¡Agárrate! ¡Se agarra! ¿Y por qué se agarra el árbol? ¿Por qué se agarra el árbol? ¡Porque eres muy malo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí voy! ¡Uno! ¡A mi mano! ¡A mi mano! ¡A mi mano! Agárrate de mí Espérate, espérate, yo te agarro Yo te agarro, que eres muy tonta Ya, ya, suéltate de la cueva Yo me suéltate de la cueva Tú suéltate de las manos Tú suéltate de las manos Morita, que suéltate las manos No te preocupes, suéltate las manos que yo te tengo Que suéltate de las manos que yo te tengo Yo la salte, ya Ahora tenemos que saltar hacia allá Espérate, espérate, un poquito más Un poquito más Espera, un poquito más, un poquito más Un poquito más Un poquito más Espérate ¿En qué momento salte? ¿En qué momento salte? ¿En qué momento salte? Más, más, más Espera, uno ¿En qué momento salte? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te estoy corriendo todo, morita Te estoy corriendo todo ¡Pingüinitos! ¡Y pingüinitas! Hasta aquí vamos a dejar el video Si quieren que pasemos este paso, manos Quiero que dejen su like Y se suscriban al canal Porque eso se ha enseñado muy épico ¡Los quiero con todo mi corazón! ¡Nos vemos! Hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡Adiós! 1961 Ajá Aine You A 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 Gracias por ver el video.